¿Cuál es el resultado de la carrera? Pero estoy positivo y sé que haremos un buen trabajo. Tenemos un grupo muy talentoso, cada posición es bien cubierta, pienso que tenemos buenos tiradores, buenos jugadores de la pintura, buen manejo de balón, estamos poniendo intensidad en la defensa y como te digo, yo estoy bastante positivo con el trabajo que podemos dar nosotros como equipo. ¡Gracias!